Música Se soltaron los caballitos La grosuna Ahora yo quiero que todo el mundo vete por ahí Por las retijas que canta todo el mundo Hasta los ratones cantan esta noche Música 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 Oigan mi gente Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Música 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 Vinieron todos ahí para huirme en guarancha Pero como soy ustedes Música 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 Pero que para donde tú vas, Doña Pancha, Doña Pancha Yo nací con mi, 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 y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi, 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 y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi, 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 y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi, 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 y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi, 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 y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi, 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 y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi, 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 y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi, 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 y tengo mi bombombo que se sepa y tengo mi 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 y tengo mi